Hoy celebrando este día tan especial en el barrio Milenta, en la cuarta novena de Aguinaldo. Hoy junto con nuestra presidenta Ana Lucía, donde hemos disfrutado de todo este espectáculo de espectáculos que trae la alcaldía local de Puente Aranda. Quiero dar gracias al señor alcalde por habernos tenido en cuenta para venir a traer el grupo de grafiteros y el grupo de personajes que se presentaron acá, que fue muy hermoso, que a uno con la boca abierta de ver la belleza de cosas que han hecho ellos. Y agradezco también al señor Edil Edison y al señor concejal, que ellos siempre están de la mano con nosotros en todo. Gracias por todo y que estas celebraciones de Navidad y de novenas sean para gusto y para tener la certeza de que todo va a ser cada día mejor. Muchas gracias. Les deseo a todos unas felices fiestas en familia, una feliz Navidad y un feliz año para todos los puentearandinos. Gracias.